El IBEX 35 cierra una jornada más en positivo con una revalorización del 0,93% y se sitúa en los 10.324 puntos. Todo ello gracias al buen comportamiento que ha tenido Inditex que se ha revalorizado un 2,18%. El selectivo español acumula unas ganancias en lo que va de 2017 del 10,4%. También cabe destacar el buen comportamiento que han tenido otros valores como Gamesa, Ferrovial, Melia y Gas Natural Fenosa. En el caso de la eléctrica los bancos de inversión han dado una señal de compra a los inversores dado que en los próximos meses hará una reestructuración y señalan que sus títulos son muy interesantes. También se han comportado de una forma positiva algunos grandes valores como BBVA, Santander, Telefónica y Repsol. En el caso del banco que preside Ana Botín, J.B. Morgan ha dado una señal de compra a los accionistas y eleva su potencial alcista hasta el 12%. En el mercado continuo a Bengoa se ha revalorizado un 39% durante la jornada y por el lado de las pérdidas cabe destacar los farrolillos rojos de ArcelorMittal y Acerinox. También Iberdrola se ha dejado un 0,2%. En Estados Unidos se votará esta misma noche la reforma del Obamacare. Seguramente los diputados pondrán fin a la reforma sanitaria que impulsó el anterior presidente Barack Obama. Wall Street cotiza con ligeras subidas mientras que el petróleo cotiza a esta hora con ligeras bajadas. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com.